¿Está bien? Sí. ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, las chicas! ¡Vamos! Sí, sí, seguro. ¡Pego, pego, pego! ¡Vamos! ¡Un minuto! ¡Cá lo blanco! ¡Hacía cintura ahí! ¡Ahí! ¿Está bien, Andrés? Está bien, dice. ¡Vamos! ¡30 segundos! ¡Vamos, vamos, vamos, chicas! ¡Que termino! ¡10 segundos! ¡Caminá para los costados, chicas! ¡No puede entrar esos ganchos tantas veces, Andrés! ¡5, 4, 3, 2, tiempo!